Hey carnal, me duele que ya no estás Aquí estoy, pero el mismo ya no soy No me fui, siempre estoy cerca de ti Recuerda lo que nos tocó vivir Ya pasé por cosas en la vida Y las lecciones aprendidas no se olvidarán jamás Me tocó partir a mí primero Y un abrazo desde el cielo te voy a mandar carnal Y esto se va hasta el cielo viejo Con mucho respeto Lo sé la Roma Same bike to Oscar Andrew Andrew de salud Hello blog This nigga We gotta remember him man Legacy lives on boy No, no te los consejos No te los consejos Te los consejos No te los consejos Brandi, para la vlog Brandi No, no Ya No, no 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 Sair Not saying OBS yeah Oja ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¿Qué es el que te hagan? El primer chevvys que nos hagan rams Ey, eres el primer chevvys He's the first chevy No All of them were rams Ya me cante I'ma fucking have nightmares With rams Hey, eso me hagan, no tengo una rams You're vlogging? I'm vlogging What are we doing right now? Washing cars We're pretending like we know how to wash cars We're leaving them words and shit Well, let's see The math is $100 So if you give us $50, we'll put in 50% worth You know, that's how it works If you give us $90, we'll do 90% worth 100% I see serious Cause we're getting balls deep in this shit We're getting a ball and shit, you know I have motherfucking over here doing something Oh yeah, we have a password And then we go, we go forward Where are we going to do that? Hey, do it again, do it again Yeah, hey Do it again Do it again? Yeah Yeah How much did he see? Hey, how much did he say? How much did he say? So we can suck you up Hey, what the fuck is this? Hey, whatever happens talk to our supervisor We don't know who it is Hey, whatever happens talk to our supervisor We don't know who it is We don't know who it is We go How much did he say to his friends? We went to the screw That's it How much did he say? How much did he say to his friends How much did he say to his friends? 100 or 100 and he said to Buffet Take your money Take your money ¿Qué pasa? ¿Hangas bradis? ¿Qué pasa? ¿He came in late? ¿He should be back in the club? We're doing the dirty work out here, you know? We're making it work and shit Hell yeah Pull up, pull up Cesar! Orlando! Cesar! Cesar! ¿Qué está enfocado? Let's go say hi to them ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? We're taking a 5 minute break We're out here We're out here recording 5 minute break ¿Cómo se llama? Let's go say n*** ¿Quieres tu cabeza de huevo? ¿Manda saludos a ellos? ¿Manda saludos a ellos? ¿Manda saludos a ellos? We're out here ¿Manda saludos? ¿Manda saludos a ellos? Willy It's because... Hey, they're making fun of me and shit Hey, they're making fun of me and shit Ah Do you want to roll it up? She wants the interior clean There you go Oh, no 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 ¿Qué piensas chavo? Mmm Hamburguesa Quenada It's smoke Oscar, got a blow through Oscar Oscar, how do you feel about the new blow through? I feel like... You feel... You heard that? Ooh, pinch of thunder No Watch out, watch out Watch out Ooh, I'm sorry Fucking... Gloves No Fucking chanclas Oh Fucking chanclas Oh Fucking chanclas Oh Oh Holy shit I'm fucked Oh Corte, cortale, cortale Corte, cortale Corte, cortale ¿Qué te pasa, mi chavo? Pero... Ay, ay, ay Oh Pero ahorita voy a llegar a gusto en la casa What the fuck Ahorita a gusto en la casa Slip for the... Thumbnail Huh? Slip for the... Thumbnail I almost ate shit right now I almost ate shit right now We'll just fake it chanclas We'll just fake it chanclas We'll just fake it I mean it's alright Like... Overrated as fuck in my opinion We're out here chanclas And we're supposed to wait for other people But we said fuck that We're building a snowman Well he is Cause we ain't doing shit Cut Cut Uh... Torny Cut Corte Hi man Pinar Um... Dewey brothers They remodeling 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 Yeah To put our script pictures Ah, eh It's on Hey John ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esto es demasiado grande tenemos freddie aquí tenemos jorda de town jorda de town tenemos cedar jorda charles ¿qué haces? estoy listo tengo que ponerlo oh sí esto es demasiado grande tenemos spongebob el tocado es demasiado grande ¿Qué te waves? ¿estás un video? ¿está un video? ¿ metro? ¡Presurlo! ¡Hey! ¿Conseguiste? ¿Quién tiene una navaja? ¡Búscalo! 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 Voy a poner mi caja ahí ¡No! ¿Estás vloggando? ¡Qué mierda! Sí, estoy vloggando Mira No estuviste aquí ayer güey Ya se va a cambiar ¿Quién estaba aquí? Yo estaba aquí No Oh, yo fui aquí cuando te quedaste Oh Ya, ya, por qué Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, no, ya Niña, no, no They both the same fuckin' color I don't know what's in both ways You should have looked Just the same color Yeah, you should Yeah, you should look bruh Well, look at any If it doesn't work Like I mean No hay pedo Ya trae dinero No pasa nada No pasa nada Ya no Now... Fuck up Don't tell me the shit on there ¡Me haces el maldito! ¡No! No te gusta respetar Respetta tus padres ¿Qué es lo que pasó? Ok, voy a cut the vlog Y tú te contaras qué me gusta ¡Préndele! ¡Bien, bebé! ¡Préndele! ¡Como? ¡Vadió, pifa, compa! Ese es malo ¿Qué? 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 Yo he just did it right now ¿Qué? F***ing nigga No, 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 no F***ing chode Hey, Alusa, right here ¿Qué? 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 ¿In-N-Out? ¿Y con el free coupon? ¿Ponsor Cus? ¿Qué? ¿Ponsor Cus? ¿Ponsor Cus? ¿Pres? ¿Y de ahí? ¿Pon prensa de los billetes? ¿Pon prensa a nuestro billetes? ¿Yo no? ¿Pon prensa a nuestro billetes? ¿Pon prensa a tu billetes? ¿Qué si? Si yo dan la llave? ¿Pon prensa a nuestro billetes? ¿Pon prensa a otro billetes? ¿Pon prensa a su billetes o algo? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Ey, somebody still brought it up so I got hit? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, f***! ¡Oh, oh! ¡Gol! ¡Hell! ¡Oh! ¡Esto es ok! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chau, chau! ¡Ey! ¡Ey, ¿qué quieres? ¡Tazala! ¡No te pones! ¡Ahí no te pones! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y tú? ¿Qué te pones? ¡Ey! 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 ¿Qué? ¡Ey! ¿What are you talking about man? ¡I'm out man! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!